Buenas noches, la fiesta verdolaga comenzó en el barrio La Milagrosa. Desde muy temprano las familias se unieron colocando banderas y todos celebrando en torno a la fiesta del Nacional. ¿Cuánto va a ganar esta noche el Nacional? Acá es que así ganemos uno cero o medio cero, necesitamos ganar, celebrar con los niños, mi familia, la gente, con todo mi pueblo, con toda la gente. Así fue, el 2 se reunió, entre todos recuimos para el Marranito, para las banderas, para la fiesta, con seguridad y todo, pero vamos a pasar muy buenos hoy con todo, con todo.